Eduardo García Balseca fue secuestrado hace casi siete años. Estuvo en cautiverio siete meses y medio. Y al día de hoy, no solamente no hay detenidos por su secuestro, sino que pareciera que la investigación está parada. A pesar de que hay señalamientos graves en contra de la Policía Federal por su actuación tan ineficaz y por haber mostrado un teatrito como los acostumbrados por García Luna, haciéndoles creer a los García Balseca que se trataba de un grupo terrorista internacional, cuando fueron increpados por los García Balseca a mostrar las pruebas, dijeron que nunca habían dicho eso. Ante esta negativa, García Balseca pidió que se investigara a los policías federales. Y a diez meses de la solicitud, ni siquiera los han citado. Si la Comisión Nacional Antisecuestros quiere verdaderamente reivindicarse y manejar la idea de que sí va a coordinar y a supervisar a las unidades antisecuestro, debe de resolver el secuestro de Eduardo García Balseca, deteniendo a los responsables y poniéndolos a disposición de un juez con el correspondiente ejercicio de la acción penal. ¡Gracias!